Como hemos informado, hay inconformidades patentes después de la elección, sobre todo en municipios del corredor industrial. Salamanca se suma también a estas inconformidades que serán presentadas en tribunales. El virtual candidato ganador a la alcaldía por el PAN, Antonio Redondo Muñoz, invitó a la ciudadanía en general a sumarse a su proyecto, en tanto que su contendiente, Rosario de la Vega, candidata al PRI, anunció que impugnará las elecciones hasta las últimas instancias porque tiene acumuladas más de 250 incidencias detectadas en la jornada del domingo. En compañía de tres institutos políticos más, la candidata PRI, Rosario de la Vega, aseguró que impugnarán en el Consejo Municipal Electoral y dijo que no se detendrá ahí, independientemente de lo que le respondan, irá hasta la última instancia. Aseguró la candidata PRI que durante los pasados comicios se registraron 25 incidencias, tales como una bolsa de plástico con boletas electorales. Ante estos hechos y también la situación de que faltan por computar 30 casillas de la Vega Mayagoy, te dijo que no puede aceptar el triunfo del panista Redondo. Escuchemos. Pero ante este cúmulo de incidencias, ante lo que está sucediendo aquí, o sea, yo creo que ni tu servidora, ni cualquier otro candidato de otro partido político puede hacer un reconocimiento ante todo lo que vimos en esta jornada electoral. O sea, sería como validar algo que nosotros como candidatos estamos viendo que fue desastrosa en esta jornada electoral. Yo lo voy a hacer hasta que la autoridad legal correspondiente decida. ¿Y entonces estaría pidiendo mesura al candidato, al virtual ganador? Yo no le pido mesura a nadie, que cada quien se manifieste como quiera. Pero en su caso, Rosario de la Vega, yo me voy a ir hasta la última instancia para poder yo que me diga realmente lo que sucedió en esta jornada electoral aquí en Salamanca porque hay muchísimas incidencias. Antonio Redondo Muñoz, el candidato panista declarado ganador, ya adelanta planes. Invitó a la ciudadanía a sumarse a su proyecto, al que llamó Salamanca, con algo de imaginación. Dice que no tiene reporte de incidencias. También señaló que la prioridad será la seguridad en el municipio, en su administración, y esperan terminar esta semana con un proyecto que mandó a realizar porque no pueden dejar que la inseguridad los rebase. También dijo que seguirá con temas de infraestructura, desarrollo económico, atracción de inversiones, sin olvidar respaldo a los empresarios locales. Esto está planteando ya, muy lejos de lo que piensa su contendiente, el panista salmantino Antonio Redondo. Vamos a analizar perfiles. Yo creo que tenemos que revisar qué personas funcionan, las que están actualmente, pero me queda claro que es una nueva etapa. Yo voy a estar completamente, ahora sí que ya en un proceso de revisión, las áreas, los puestos, los perfiles correctos que van a estar trabajando a partir de octubre. Entonces, el siguiente proceso, yo espero que miércoles, jueves, ya nos entreguen la constancia, la constancia del proceso, y ya también son de las cosas que vamos a estar empezando a trabajar a partir de octubre. Volviendo con el tema de seguridad, ¿cuánto estarían terminando el estudio que están haciendo? Yo creo que ya la próxima semana, sobre todo porque es un traje a la medida que yo le llamo salamanca, no es un tema hablar de más policías, pero no es la solución, sino que únicamente sí tienen que ser ciertos tiros de precisión, reforzar temas. Gracias.